Con diversas heridas terminó un joven de aproximadamente 22 años de edad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, producidas por una escopeta de postas. El ataque se registró en la colonia Las Liebes al cruce de las calles Santo Toribio Romo y Salvador Oros Coloreto. Aparentemente un problema añejo fue lo que generó este ataque con una escopeta. Los reportes indicaban una persona lesionada en el cráneo por proyectil de arma de fuego. Cuando llegaron policías municipales se percataron que familiares de la persona lesionada lo estaban trasladando por sus medios, por lo cual procedieron a su resguardo hasta que llegaron al puesto de socorros. Y en el área de urgencia los paramédicos indicaron que presentaba 10 lesiones, tanto como en pecho y cráneo, por postas. El responsable de este ataque logró escapar con rumbo desconocido, mismo que ya es buscado por las autoridades, ya que está plenamente identificado. En la Cruz Verde se registró movilización por parte del agente del Ministerio Público y policías municipales.